Hola a todos, en esta ocasión quiero continuar con esta serie de videos que estamos hablando de cómo crear un devocional utilizando este material que ustedes pueden encontrar así de forma impresa o descargarlo en pdf. Si no han visto los videos anteriores pues les voy a dejar un enlace en la descripción para que vean los anteriores, sobre todo el primero donde explico más cómo es este nivel y cuál es el propósito de este nivel. Pero hoy vamos a continuar con lo que son los devocionales y nos quedamos aquí en Juan 17, 17. Entonces siempre les digo que antes de empezar un devocional ustedes hagan una oración para poner el devocional en las manos de Dios, ustedes pueden orar por lo que necesiten ese día, cualquier cosa. Y luego en este caso después de la oración lo que van a hacer es que van a practicar las palabras primero en sílabas, una sola palabra y la pueden practicar tres veces o más si es necesario. Y luego van a leer el versículo, deja que lo lea primero y luego lo lees tú, puedes preguntarle qué significa el versículo y no lo forzas verdad porque a esta edad a lo mejor él todavía está batallando con comprender lo que lee, pero tú también puedes decir lo que tú entendiste del versículo. Bueno, aquí yo te tengo una reflexión que pudieras utilizar en Juan 17 Jesús estaba orando por sus discípulos, incluidos nosotros. Él quiere que vivamos una vida santa, sin pecado. La manera de lograrlo es viviendo la verdad. Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Por eso es que debemos leer la Biblia. Esta nos ayuda a aprender la verdad y además nos muestra la diferencia entre el mal y el bien. De esta manera podemos elegir el bien y vivir una vida santa. No olvides leer tu Biblia todos los días. Y luego pueden hacer una oración que se relacione. Señor, como esta. Señor, gracias por dejarnos tu verdad en la Biblia. Ayúdame a recordar leerla todos los días y entenderla para poder hacer tu voluntad. Luego, ya que hablaron el versículo, lo va a escribir aquí. En este caso, también tenemos una sopa de letras que puede hacer. Luego viene el siguiente devocional, que sería Lucas 6.38. Igual que siempre, empiecen con una oración. Luego va a practicar estas palabras. En este caso son bastantes palabras. Entonces, practiquen cuantas veces sea necesaria y luego van a atrasarlas. Luego va a buscar estas palabras en el diccionario. Y aquí hay espacio para que las escriban. Yo les digo siempre con respecto al diccionario. Si tu niño todavía va a estar para escribir, no necesitan escribirlas. O tú lo puedes escribir o simplemente comenten el significado de esas palabras. Luego van a leer el versículo bíblico. Dale oportunidad que él lo lea primero. Y si tú quieres, lo puedes leer después de él. Y van a comentar qué significa. Y la reflexión que yo tengo para este versículo es... Entonces, a todos nos gusta recibir. Sin embargo, Jesús enseñó que para recibir tenemos que dar. Es como la regla de oro. Debemos hacer lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. Te reto a que le des algo esta semana a quien tú elijas. Y tú puedes hacer una oración pequeña. Señor, gracias por lo que nos enseña tu palabra. Ayúdame a ser dadivoso. Y luego va a escribir el versículo aquí. La siguiente sería aquí, Filipenses 4.4. Igual empiecen con la oración. Luego va a practicar esta palabra. Y va a escribir dos sinónimos de esa palabra. Si no se les ocurre uno, pueden utilizar el diccionario, por ejemplo. Luego, ahora sí, van a leer el versículo. Dale oportunidad que él lo lea primero. A ver si puede hacerlo. Y luego tú lo puedes leer si quieres. Y luego hablen de qué significa el versículo. La reflexión que traigo para este versículo es. La palabra regocijar significa alegrar o festejar. Dios quiere que seamos felices. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Como si estuviéramos de fiesta. Te invito a que escribas dos cosas por las que estés agradecido. Y alégrate. Y luego pueden hacer una oración pequeña. Señor, gracias por la vida que me das. Ayúdame a ser feliz siempre. Luego ya va a escribir el versículo aquí en esta página. En esta ocasión también viene una sopa de letras. La pueden hacer el mismo día u otro día diferente. La siguiente es Hechos 20.35. Igual que siempre empiecen con una oración. Y en este caso no hay actividades antes de leer el versículo. Se pueden ir directo a leer el versículo. Primero tu niño. Luego tú. Y luego hablen de qué significa. Puedes decir que ya han hablado hasta este punto. De qué deben de dar. Pero la lectura de hoy también nos dice que debemos dar al que necesita. Si ves a alguien que no tiene comida. Y tú puedes compartir. Es bueno que lo hagas. Jesús nos dejó ese ejemplo. Alimentando a miles más de una vez. Y lo puedes hacer en una oración. Señor gracias por ser mi proveedor. Ayúdame a tener suficiente para compartir con otros. Y luego ahora sí que ya practicaron ese versículo o que lo leyeron. Van a escribirlo aquí. Luego ya sea el mismo día u otro día. Lo escriben aquí y van a subrayar los verbos. Y ahí acaba ese devocional. Luego el siguiente. Por ejemplo primera de Juan 4.8. Igual empiecen con una oración. Se van a ir directo a leer el versículo. Y a hablar de qué significa. La reflexión que tengo es esta. La Biblia nos llama a manos los unos a los otros. Y nos hace ver que el amor proviene de Dios. Así que si le conocemos. Amamos a los demás. A veces hay personas difíciles de amar. Pero podemos pedirle a Dios. Que nos dé amor por esas personas. De igual manera debemos orar por ellas y bendecirlas. Entre más lo hagamos. Más crecerá ese amor. Pero por qué debe ser así. Juan nos contesta. Porque Dios es amor. Simple y sencillo. Y luego puedes hacer una oración relacionada. Como esta. Señor gracias por tu gran amor por nosotros. Te pido que sobreabunde tu amor en mi vida. Para que pueda amar a otros. Y luego ahora sí va a escribir el versículo. En esta página. Y puede hacer un dibujo. Que se relacione con el versículo. Por último vamos a hacer este Juan 8.12. Igual. Ahora. Se van directo a leer el versículo. La reflexión para este versículo. Pudiera ser. Las tinieblas es una imagen que describe el pecado y la maldad. Cuando nos acercamos a Jesús. Él nos llena de su luz. Porque él mismo es luz. Y nos limpia de toda maldad. La oración puede ser. Señor gracias por darnos de tu luz. Te amo. Amén. Y luego va a escribir el versículo en la página libre. Y el mismo día u otro día va a volver a escribir el versículo. Pero en esta ocasión va a encerrar los sustantivos de color rojo y los pronombres de color azul. Y le vamos a dejar hasta aquí este video. Pero estén pendientes por el próximo. Hasta luego. Hasta luego.